La crisis sanitaria se ha agudizado, pero también la crisis económica está alcanzando niveles dramáticos con la caída del IMASEC al 14,1 negativo en abril y probablemente en mayo será mayor y también aumentará el desempleo. Es entonces más urgente construir apoyos económicos importantes para trabajadoras y trabajadores independientes, pero también para los informales y los trabajadores formales. Ha quedado claro que no pueden haber apoyos decrecientes, mucho menos ahora que ya sabemos que esta crisis sanitaria será más larga y claramente se prolongará por mucho más tiempo. El plan de emergencia es un espacio que debe permitir concordar un mayor gasto y mayores beneficios para enfrentar esta crisis larga y profunda que nos afecta. Y por eso que desde la oposición se pedía un gesto también y una señal muy clara del gobierno de no colocar en votación este proyecto hasta concluido este proceso de conversaciones entre el gobierno y la oposición para dar una señal clara que iba a haber un giro en lo que han sido un conjunto de apoyos y ayudas a la comunidad que claramente no solo han sido insuficientes, sino que además han sido poco dignas para las chilenas y chilenos. Este proyecto de ley que estamos discutiendo en el día de hoy revela que hay cerca de 1,2 millones de trabajadores precarizados que boletean por sus servicios donde casi el 75% de ellos gana menos de 500.000 pesos mensuales. Y lamentablemente el gobierno insistió que parte de su apoyo será un préstamo fiscal, lo que no parece razonable. Efectivamente, los senadores de la Comisión de Hacienda, de la oposición, hicieron un trabajo importante para lograr transformar este proyecto de ley. Pero el esfuerzo que hicieron no fue escuchado lo suficiente y el gobierno mantuvo ideas que nos parecen son nocivas para poder enfrentar esta crisis. En estos bajos ingresos, incluso los que ganan hasta 320.000 pesos, que es el monto del ingreso mínimo, un tercio de su apoyo será un préstamo. Es decir, esta lógica que ha generado un profundo malestar en la ciudadanía permanece inalterable en esta época de pandemia. Queremos seguir endeudando aún más a los chilenos y chilenas, y sobre todo a aquellos chilenos que enfrentan condiciones más difíciles en nuestra sociedad. Para esos trabajadores hubiera sido más solidario y más razonable que todo el apoyo fuera un aporte no reembolsable o un subsidio fiscal, pero lamentablemente el gobierno solo acogió parcialmente la petición de la oposición. Se requiere ahora, y no en 15 días más, no en un mes más, soluciones concretas. Las familias están angustiadas en sus casas, las que se pueden quedar en sus casas. Ven con temor su realidad laboral, las deudas empiezan a crecer, la anormalidad continuará, y la crisis económica se va a profundizar aún más. No es hora de guardarse los cuartuchos. La mayoría del país requiere respuestas y apoyos efectivos. Este proyecto es insuficiente. Deberá ser mejorado con el plan de emergencia que se está debatiendo en la Comisión de Hacienda y el gobierno en este momento. Pero esto requiere que quienes están en el gobierno, en esta hora dramática, entiendan cuál es su rol. Y no insistan con sus ideologías. Y coloquemos en primer lugar como desafío que la crisis no la paguen los trabajadores ni los más pobres. Y que el gobierno abandone esta lógica que ha tenido desde el comienzo de la crisis. Correr para ayudar a las grandes empresas. Abrirles instrumentos a las grandes empresas que estaban solo dedicados a las pequeñas y a las microempresas. Presentar proyectos de ley para impedir que los chilenos y chilenas puedan cambiar sus fondos y seguir protegiendo el negocio a los dueños de las administradoras de fondos de pensiones. Seguir desprotegiendo a las madres y a los niños como lo hace el rechazo permanente que ha tenido este gobierno. de apoyar iniciativas como la extensión del postnatal son un mal ejemplo que da cuenta que este gobierno ha puesto a la ciudadanía en segundo lugar y solo vela por los intereses de las grandes empresas. Este proyecto es insuficiente. Reconozco la capacidad y la disposición que han tenido nuestros senadores de oposición en la Comisión de Hacienda para ser parte de un diálogo que ojalá permita tener un plan de emergencia realmente a la altura de lo que esperan los chilenos y chilenas en esta crisis que por cierto este gobierno no ha estado ni cerca de esas aspiraciones ciudadanas. Por eso, Presidenta, no puedo concurrir con mi voto favorable a esta iniciativa pero entiendo que la abstención es también un apoyo y un reconocimiento a lo que han hecho los senadores de oposición en la Comisión de Hacienda y a estimular a que este diálogo realmente permita tener un plan de emergencias que entregue mayores recursos y soluciones ahora a cientos y miles de chilenos y chilenas. La senadora senadora Órdenes se abstiene. Proboste. Un gran cariño por la senadora Órdenes. Perdón. La senadora Proboste se abstiene. Gracias. Gracias. Gracias.